Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 4 En el capítulo anterior, el 5-4, acabamos estirpándonos la plaga de nuestro organismo Si no lo habéis visto, estará por una tarjeta ahora mismo en pantalla Si no lo has visto, como ya he dicho, pues vete Ya, ya estás tardando, vete Y cuando lo veas, vienes y ves este Que este es el capítulo final No te lo puedes perder Sin más dirección, vamos a comenzar O a terminar Según se mire Vamos a acabar así, rapidito, con el Sadler Que me tiene harto ya con sus tonterías Este es un capítulo que hay más probabilidades de morir En la moto acuática de un castañazo Que morir Que morir Que asesinado por Sadler Esto lo voy a leer yo Así un repasito, una ojeada Esto nada, era Creo que era más importante Resumía que nada Que se introduce en la mente Bueno, que le meten la plaga a los asesores del presidente Y para controlar el gobierno un poco Y eso, veamos esto un poco Ahí está Que nada, es significante Vale, aquí para vender Bueno, nada Si ya lo vendí en el capítulo anterior Lo voy a comprar Ashley, se va a acabar la aventura Una aventura muy tierna Y muy bonita Pero bueno No pasa nada Vámonos, venga Algo no está correcto El traje mío Influye y también cambia el suyo Lo que no sé es ¿Cuál será su traje? Si pongo el traje El de Michael Jackson Por así decirlo El traje es el smoking con el gorro Y la armadura de Ashley No me acuerdo Qué traje se ponía Ada Pero bueno No había nada Pero así como curiosidad Me apetecía hablar de ella Di que sí Que el fin español Tampoco está tan mal Si os fijáis en el juego Todo tiene que ver con ojos Los bosses Es al azar Mediante un ojo se abría El Este Hostia, era que yo recuerde Ah, el Birkin En el Resident Evil 2 También va por un ojo La gran mayoría Si os fijáis Van por Mediante disparar los ojos Son sus puntos débiles Por así decirlo Vale, esto Rapidín hay que hacerlo Vale, muy sencillo Red 9 Recargamos Vamos al montacargas Bueno, montacargas no A la polea O a la grúa Y activamos Las vigas Le meta un castañazo Y nos deje en paz Vale Voy a meter ahora con la esta Voy a dejarme de complicaciones Repiro Igual debería de haber Utilizado Espera, voy a utilizar esta Creo que no puedo utilizar dos veces la misma No, no recuerdo bien Pero le queda muy poquito a este Pendejo Para mí el más sencillo del juego Me parece sencillísimo No digo que lo sea Solo he dicho que para mí Es el más sencillo Que no se me malinterprete Desde aquí nada Cabrón Abre los ojitos Hombre Despierta Cabrón Ay, que hostia Me ha pegado No contaba yo con ello A las puertas, eh Vaya castaña, tío Pero déjame en paz Solo te quiero matar Otra vez me ha dejado a nadar No puede ser Yo creo que Esta ya está muerta, eh Cabrón No me dio tiempo, tío Qué mal No sé si puedo utilizar esto otra vez Creo que no, eh No, mira Ya está bajada la talán Vamos, tío Escala Pistro, pecador Estoy por una hasta nervioso Vale, aquí no hay nada interesante Le voy a meter con la Con la mierda esa de fuego Tío, con la lata Vale, vale, vale Yo creo que está a un tiro ya, eh Literalmente No, joder, macho Chungo el cabrón, eh Vale, pues esto Abre los ojos, hostia Que no te ha dado ninguna todavía Mírale, cabrón Los abres ahora, eh Es para abajo Vale, creo que tiene que estar ya Como no mire para acá Vale, tengo que escalar Tengo que escalar El fin del juego ya El final Literal Y ahora esto Vale Se bloquean cuando lo matas Es verdad Y esto es muy gracioso Porque le des Desde donde le des La cinemática va a ser la misma Y va a aparecer siempre En el mismo sitio Vale Con esto no contaba Vale, esto fuera Pues ya está un huequito Donde caben 25 Caben 26 Venga, fuera A Osmund Sadler Llegó tu hora Si lo falláis No pasa nada O lo podéis matar Pero no os recomiendo Fallarlo Y aquí se acaba todo Los señores Dámelo No se supo más Que hizo con la Con la muestra Del virus Es que no No sabemos más Como el Resident Evil 5 Cambió totalmente La historia Cambió a Chris Redfield Y si va a lo mar No sabemos Que ha pasado Con Creo que tenía Que un poco También Hilado Porque es que Si no Vaya uñas Luego el 6 Ya Es más acción Que survival horror El 7 Ya completamente Se salió De lo que es Resident Evil Al menos para mí Y ahora el nuevo Que van a hacer El Project Resistance Creo que se llama No tiene mala pinta Pero Los personajes originales Ni Jill Valentine Ni Barry Barton Ni Leon Ni Chris No me llaman la atención No digo que estén mal Me han dado 100.000 ¿No? Si No digo que estén mal Pero a ver Lo mismo pasó Con Assassin's Creed Pero bueno Eso Lo hablaremos En otro vídeo Que tengo pensado Pero es lo que digo Si quieres hacer un juego Otro de zombies Otro survival horror Pues le llamas de otro nombre Y ya hasta noticias Podría llamarlo Resident Evil Pero bueno Ya sabemos por qué Lo han llamado Resident Evil ¿No? Para vender Pero bueno Eso es otro tema En el que yo no me meto Porque Como no me dedico a ello Pues no tengo mucha idea Pero Yo pienso así Vale Ahora vamos con la Motoreta Acuática Esperemos no No espuñarnos Por las piedras Porque He muerto más veces Por la moto Que por Que por el Los musadler Vale Aquí nada Para romper No Vale A la moto Le damos una vuelta Me hace gracia Porque las bombas Que había puesto El señor Krauser En la zona esa ¿Dónde están? Uy Así me la como Dios Cómo le pisa El Leon ¿Eh? Y ahora ¿Qué será del pueblo? ¿Qué serán de los tíos Esos que quedaban allí? Seguro que siguieron ahí A sus cosechas A sus ganados Tranquilamente Sin meterse con nadie Fin del juego Qué pena De verdad Las ilustraciones finales No las voy a dejar Porque Se alargaría el vídeo Y no creo que Que No es que no os interesen Pero A lo mejor Es un poco Que está de más Por así decirlo Y después de este juego Después de este final Ya sabemos todos Lo que pasó Que Que fueron para La casa del presidente De Estados Unidos Al padre de Ashley Y bueno Pues allí Se asentó Leon Y comían juntos En Nochebuena Y en Navidad Y en Año Nuevo Y todo eso ¿No? Iba todos los domingos A comer a su casa Y ya está Bueno aquí está diciendo Que Le ha dado calabazas Así de claro Le ha dicho Que lo siente mucho Pero que Que se busque otro Y bueno Fin del juego Así es la vida Vale Las ilustraciones Son una obra de arte La verdad Pero no No las voy a dejar Vale aquí No me dice Lo de la Matilda Y todo eso Ah vale Aquí me está diciendo Un poco más Es igualita A Shiva Alomar De Resident Evil 5 La acompañante De Chris Recy De hecho Tiene un atuendo Que es el mismito Que el de Honeycomb El mismito Mira ahí Está tirando ficha El cabrón Pues Se ha terminado El juego Vamos a ver Las estadísticas finales 72% de aciertos He matado 904 enemigos He muerto 13 veces Y hemos Subido Un total De 8,50 En minutos Con 39 segundos A la canal De Resident Evil 4 Vale No voy a subir nada Y bueno Aquí voy a concluir El vídeo Espero que os haya Encantado Que lo hayáis pasado Tan bien Y os haya divertido Tanto como a mí Pasar esto Compartidlo Con vosotros Un juego Que ha marcado Mi infancia Sin dudas Uno de mis Videojuegos Favoritos De todos los tiempos Está en el top 3 Como ya lo he dicho En varias ocasiones Y me da penilla Pero Esto accede a Que pueda subir Sepárate Waze Asignada O Mercenarios Incluso Y me da Me cierra la puerta Para abrir la puerta A otros juegos nuevos Que Lo de Sepárate Waze Asignada No está confirmado Al 100% Porque me lo estoy Pensando A ver si tengo Alguna cosilla Mejor para subir Pero lo más seguro Es que sí Ahora estoy pensando En subir otros juegos Como ya he dicho Marvel's Spider-Man Y alguno otro Que no sé cuál será Pero bueno No me enrollo más Espero que os haya encantado Me ha hecho muy feliz Subir este juego Y compartirlo con vosotros Y bueno Espero que os haya gustado Si es así Pues manita arriba Un pulgar Que me ayudáis un montón Me motiváis a seguir Haciendo el contenido Suscribíos al canal Y dadme un like Que no cuesta nada Activad la campanita Para no perderos Ningún Nuevo vídeo Vaya Y como siempre digo Que sean muy muy felices Que les vaya todo muy Pero que muy bien Nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!